Cuando te guste el fútbol Las bodas en mi país Cuando te encuentras al Dr. Simi Los negocios en mi escuela Vender dulces ya quedó en el pasado Las promociones en mi país Cuando estás bien a gusto en tu cuarto Las enfermeras en mi país Cuando haces agua de Jamaica Cuando te confundes de estatua Cuando te vas por otro lado Cuando llegas temprano a tu jale Y aún no quieres entrar Cuando haces de desayunar Final inesperado La abuelita desmadrosa ¿Y qué está haciendo la abuela? Creo que le está sacando las pederitas a los frijoles ¡A ver! Que si trae bastante, ¿eh? Cuando no te toca pastel ¿Alcanzaron pastel? No ¿Tú? No, apenitas Le agarré un pedacito Cuando grabas a tus vecinos Cuando grabas a tus vecinos Cuando no hay cobijas Unos tres por el que está atrás del costal Cuando eres disléxico Cuando vas por las caguamas Cuando te tienen bien checado Oye, desde aquí te veo, ¿eh? Tómale Desde aquí te veo Tómale Es puro vino Tómale Ah, sí te lo estás tomando ¿Por qué? Ya te vi, ya te vi que la estás escondiendo Cuando te guste el chisme Cuando sales con tu abuelita Cuando andas en gripadillo Cuando te confunden Yerimo, ¿eres tú? Soy lapicín Ay Cuando eres independiente Buenas, ¿qué le dan? ¿Qué me dan? ¿Qué más? No, creo que ya se los había acabado No, ya me dieron otra vez ¿Ya te setearon? Ya ¿Qué más me llevo? No, nada ¿Qué más? Es que es lo que quiero Es que es lo que quiero ¿La ves? ¿La ves? Sí ¿La ves? Esa es mi serial Cuando te graban en la escuela Uno, dos, tres Ay, lo va a hacer Pache, pache, pache Pache, pache, pache Pache, pache Lleve, lleve, lleve Lleve, 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 lleve Barato, barato Barato como la carne del gato Del gato Qué bonito niño Qué bonito niño Cuando se come en tu pan Esta es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Cuando mandas un saludo Un saludo especial Cuando compras en la paca ¿Qué pasó? 200 pesos ¿Dónde? En un pantalón de paca ¿Qué te costó? ¿Cuánto? 100 pesos Nos hace gratis Y ganaste Y gané Cuando grabas con tu novia Quería hacer el tren Y sale con sus huercadas Cuando vas al doctor Ok, vamos a chivar tu reflejo ¿Va? Va, da un golpecito Es normal que se mueva Cuando meten al crack Inicia el partido En mi equipo Somos todos O similares Cuando sacas el mamalón Cuando haces picnic Está horrible Cuando molestas a tu yerno Las novelas en mi país Por eso Laurito usa estos pañales Desde recién nacido Son especialistas en la protección De la piel del bebé Qué bueno que me dices todo esto Ahora ya sé que voy a usar Hoggy Supreme Cuando las camiones Ahora te voy a enseñar A poner el pañal Es muy sencillo Cuando se dejan No se dejan nunca A ver Cuando vas a las cariñosas ¿Sabes que te recomiendo decir Cuando vayas a las cariñosas Por primera vez? Te amo, te amo Eres la mujer más hermosa Que mis ojos hayan visto En toda mi vida No sabes cuántas ganas Tengo de casarme contigo De tener tres hijos Y de que te conozcan mis papás Cuando te dejas crecer el cabello Las camionetas en mi pueblo Cuando te le pelas a la poli Cuando te confundes Saliendo del Oxxo Y pasó esto Cuando se te baja la presión Ay, ¿qué pasó? Se escuchó un... No, nada ¿Seguro? Porque escuché así como huecos No, sí Es que se cayó Se cayó el jabón Ay, espero que no lo hayas roto Mis compas en las clases ¿Vale? Cuando andas de traje ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Estaba viendo Eh, güey Ya te he roto lo que me dijeron ¿Cuánto, cuánto, tú, güey? Los zapatos Espérate Los tenisitos, ¿cuánto valen? Me costaron 200 pesos ¿El pantalón? El pantalón me costó... 100 dólares Ay, güey ¿Qué marca es, qué marca es? El polo Ay, perro ¿Y el saco, güey? Me costó... ¿Cuál saco? Me costó... ¿Cuál saco? El saco del traje Esta, güey ¿Y la camisa, güey? La camisa me costó... 50 dólares ¿Y no tres? ¿Hay un relojillo escondido ahí acá? No Un Richard Mille, ¿no? Nada Tengo un moño Entonces, en total, ¿cuánto vale todo? Me costó como 3.500 Ay, dólares, ¿verdad? Obvio Obvio Tengo un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN